a nosotros los hombres y esta rola quiero que se la dediques aquel amor de verdad aquella mujer que de verdad está contigo en las buenas pero más en las malas en las peores dedícale a este tema nuevo que lleva por título que lleva por nombre el ángel que me cuida mi amor producciones Mishko TV vamos a agarrar pareja y esa cumbia quiero dedicársela a las casitas forever para el mameluco, para el chucky para chaneque, para el pollo, para el niurka para el talachas, para toda la banda el gordo, el gato, la banda de hidalgo ahí está mi mameluco para abajo la lona papi rí porque quiero las luces al escenario ambiente musical esta canción para las mujeres más guapas de la noche las mujeres que saben amar que saben querer los seres humanos que mejor Dios hizo aunque nos duela hombres esas son las mujeres porque tú mi amor solo tú hermosa eres todo lo que tengo eres esa persona especial en mi vida y solo tú eres el ángel que me cuida te amo te sas te sas te sas sabroso escúchalo escúchalo discos nuevos el ángel que me cuida mi amor ese es tú con ustedes la escena que muchos hemos vivido el amor el amor te pusiste ganas siempre me acompañas a donde yo voy cuides de mi cuero sabroso bajaste del cielo y me di ese Guadalaj esta noche ahí y no sé cuándo regresará chulos del alto pero cuando te necesite aquí muy firme tú estarás disco estreno aquí ahora que no estás ven a llenarme aquí pues que 73 es el más sagrado esos primos de verdad primos largos sanos el de mi amor ángel de mi vida eres tú la estrella que siempre me hizo solo tú mi amor ángel de mi amor ángel que llena de la vida llena para el fiojo esa noche la famosa y toda la familia poderosa la riza en el chico y ahí estaba sabroso siempre tuve siempre fuiste fiel y en el momento que yo te puse tú te apareciste llegaron los pequeños arcoiris milagros de mi amor a ver una vez se dice Juanito Cobra el look y sabroso sonero Dani sabatines meluca dice sabroso así así el más poderoso escúchala amor mío siempre te voy a querer porque tú me cuidas yo te cuido te amo te pusiste alas siempre me acompañas cumbia cumbia cuídese mis sueños así se estrenan ese temazo bájase del cielo y tú pa' niños en la calle cumbia barritos de tracer al siglo ahora que te vas y no sé cuando desde el seco te venimos a follar famosos choco caqueteros y aquí no y ahora que no está ese carmelo cabellón famoso es el que más sagrado la veretería guadalupana y te hizo ángel de mi amor de mi ángel de mi ángel llegó la metomanía a Tlaxcala osito yo los voy a ver famosos mi ángel de 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 mi ángel solo te dejaste el más duro de mi ángel de mi ángel levantarse ahí estaba porque tú eres ya llegó la constitución donde verlo lucas pulga perea sin risa chicharo chicago chucho activos 73 guaralaipa chulos de las famosos de esas dos de esas dos tres de esas dos y todas las mujeres hermosas ¡Hola! 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 ¿Qué te dicen? Con ritmo y sol El más numeroso ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Oye, qué buena! El sonido de amante Es amor Ceci Cabrera Amor famoso Con tío Magachito Con ritmo famoso Todas las casitas forever ese Mamelugo Guadalajara y Fachulos de Lato Plebes 13 de HP el más poderoso cumbia y llegó el famoso socio y su chica latin regálame una cumbia la que viene el más poderoso bájate del cielo y me di atala a bailar a bailar mi hermoso del lente Y no sé cuándo regresar Pero cuando te necesite aquí Llegaron los vagos Anden a bailar Eso consiguió un placer famoso Volver a escuchar la perrona otra vez Pasos de la Denver, mamón, bolillo, pago, miki, chulis De la panche, chuchi El guaday, la guanzo manita Y ahí vamos a chicar San José de acá, loco famoso Volver a escuchar la perrona otra vez Y ahí se va la cumbia Vengan de la vida Alíteles Cumbia Nova Los piloto Turmentaste la cariña Y cuando cuesta levantarse Allí estaba mujer, tú eres Y aquel de la guarda, y mi amor también Siempre fuiste fiel Activas Casa 73 En el momento Chucho Chicharrín y Chespa Boludos, malditos, hippies Toma longa, me verán el juicio Famosos Y eso Con gringo y sábados Ema para el tostada Chévere Brothers Y chamaco Mara y Glovas Hidalgo Ema para conciertos sonideros TV Ladies Sonidera Junior Hoy 53 Galena pega só